IMAGINE Bienvenidos a IMAGINE, un lugar único en la isla. IMAGINE, es un parque temático de noche, con más de 5.000 metros cuadrados y cuevas naturales dedicadas a los shows. Dentro, podrán encontrar macro discotecas con 3 salas temáticas, salas de conciertos, discoteca VIP, DJ sessions, snack bar, tienda IMAGINE y mucho, mucho más. Entonces, no espere más, visítenos y haga de su noche una noche especial.